Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Kay del Castillo podría unirse a la lista de las famosas que se involucran sentimentalmente con políticos, pues su hermana Verónica así habla de la relación que la actriz mantiene con el alcalde de Los Ángeles, California, Antonio Villarraigosa. Es verdad que la corteja es falso que sea mi cuñado, es el alcalde de Los Ángeles, el señor Villarraigosa, y pues bueno, estoy muy contenta, mi papá ya ha platicado también con él, está cortejando a mi hermana y pues bueno, creo hasta el momento que Kay está contenta, pero no creo que pase de un cortejo nada más. Yo creo que Kay ahorita lo que quiere es estar sola. Y aunque la reina del sur aún no da su brazo a torcer, para Verónica ya llegó el momento de deslindarla definitivamente de su ex, Aaron Díaz, quien por cierto hoy se convirtió en padre al lado de su nueva pareja, Lola Ponce. Pues sí, yo creo que ya no viene al caso de estar llamándole, es darle su lugar a su esposa, a su pareja, a su bebé, a su nueva vida, y sabe que lo queremos y nosotros sabemos también que él nos quiere a nosotros, y respetar y pues mandarle muchísimas bendiciones y que todo salga bien. Él siempre quiso ser papá, siempre se lo pidió a Kay, Kay siempre supo que no quería y que no se lo daría. Entonces, qué maravilla que hoy él pueda hacerlo con una mujer tan guapa y que todo sea en salud, ¿no? Por el bienestar de los tres. La conductora participó esta mañana en una ponencia sobre la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, y ahí nos compartió hace algunos años temió padecer cáncer de seno. Fue como en el 2007 y otro fue más adelante. Primero fueron miomas, que así se llaman los tumores en matriz, fueron como dos o tres, y después fue, y antes, en el 2004, fue un tumor benigno, gracias a Dios, en el seno derecho. Pues bueno, cuando me coloqué implantes, yo tengo implantes, igual que mis hermanas, venimos de una familia sin pechonalidad. Nuestros brasileños se suicidaban por llevar una vida tan vacía. Y entonces, cuando te ponen los implantes, pues te abren y te ven y te sacan eso y lo analizan, se le hace una biopsia. Y pues, gracias a Dios que se me ocurrió poner un implante, ¿no? Si no, ahí seguiría o quizá se hubiera convertido en maligno, ¿no? Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos. ¡Gracias!